Muchachos, bienvenidos a un nuevo video para el canal clásico nacional el día de ahora Club Deportivo FAS recibe a Águila acá en el estadio Oscar Alberto Quiteño Justo vamos llegando a la estucha Hago la intro temprano porque pues me toca venir más temprano al estadio para hacer unas cosas Y todo eso FAS viene de una derrota con Etapan Y pues ahora esperamos sacar el resultado acá en Santana y que los tres puntos se queden acá Ha sido un poco más difícil el poder jugar sin Rafa y sin Rudy Creo que son piezas claves para el equipo actualmente y no nos dejamos mentir De igual forma muchachos, invitarlos a que se suscriban al canal Me ha costado hacer videos por cuestiones de trabajo, de chamba Pero cuando pueda y me organice un poco más así como ahora que estoy empezando la introducción un poco más temprano Vamos a tener resultados de video Así que igual necesito ver el apoyo de todos ustedes Denle like, que lo compartan y que comenten acá abajo Depende el resultado, no importa, lo vamos a subir Pues ahora nos vamos a organizar mejor para grabar Así que muchachos, démosle Hoy estamos chambeando, ahí está Rogelio Vamos a llevar estas cosas de divisiones Hoy estamos chambeando Si quieres trabajar papá Bueno, ya estamos Guachen, ya está ahí Ahora Javaris, Colocho y Rudy Corrales, dice el pato Aquí No examination Alguien Y Buenas 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 A ver Ya fabulous Pulex ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!